¿Digo yo? Vaya, la característica de un lambón. Con la actuación especial directamente desde la República Dominicana, el primo, interpretado por Roberto Alayón. ¡Ay! Ustedes van a saber lo que está pasando con Julio. El problema está mucho equipo y ya te iba a hacer. Se quita la moneda, se lo que todo tiene un problema, es un problema tuyo. Mira cómo se está encuerando. Yo te lo dije, yo te lo dije a ti. ¡Salud! Pa' centro y pa' adentro, pa' fuera y pa' allá. La premier de alguien dijo, sí, la premier de alguien dijo. La película que todos ustedes estaban esperando. Están todos invitados el domingo 19 de mayo. A partir de las 3 de la tarde en el 228 Este de la calle 125 en Manhattan. Todo gratis, comida y película. Ay, Tiguerito, Corabín, Maricasú, ay, Luis Medina, todos. Fionca Santos, llegó el momento de que te conozcan.